Hola, yo soy Daniel Flores y hoy les voy a mostrar el mejor pedalboard del mundo. Ese board es bastante complicado con la finalidad de que a la hora de la hora sea extremadamente simple. Vamos a ir por partes y les voy a mostrar hasta el último detalle. El cerebro de este pedalboard es el Geek Rig G2 al que todo esto va conectado. Aquí van conectadas las diferentes entradas, todos los pedales, el afinador, el MIDI que va conectado al delay y que manda las señales para cambiar de tipos de delay y las diferentes salidas a diferentes amplificadores. Y con este Geek Rig G2 programo todas las diferentes combinaciones de sonidos que utilizo. Antes de ir a los detalles técnicos quiero mostrarles algunos de mis presets. Mi principal preset se llama 2.16. Ese es el preset que yo siempre uso como base. Tiene activados el compresor D-Bends de Fender, el Maxon SD9 que está aquí y el Timeline en modo D-Bucket en 216 milisegundos. Hace tiempo el delay casi no se siente, funciona casi casi como un reverb. Por ejemplo en el verso de Dona utilizo este preset. Mi segundo preset principal se llama Echo. Ese preset Echo tiene activados los mismos pedales que el preset 2.16 pero la diferencia es que tiene otro delay. Este preset tiene un delay que simula el sonido del clásico delay Echo Plex y se ha programado en corchea con punto. También tiene la mezcla de delay bastante leve como para que llene pero que no estorbe. Y a diferencia del preset 2.16 este preset Echo si está controlado por el Tap Tempo. Este es el Tap Tempo. Mi canción Solo porque tú no estás utilizo este preset. En la esquina derecha está el Tap Tempo. Con este botón voy a mandar mensajes continuos al Timeline para que cambie el BPM dependiendo del ritmo que yo le dé con el pie. En el extremo izquierdo tengo el preset Vibe. ¿Ven cómo cambia? 2.16, Vibe. 2.16, Vibe. Ese preset tiene activado el Vibe Machine de Driver que es mi Vibe favorito de todos los tiempos. Es uno de los presets que más uso y lo pongo en el extremo izquierdo porque es fácil de encontrar. Si es que tengo que cantar y tocar al mismo tiempo tengo que poder apretar este botón sin ver. Este también. Por ejemplo el coro de Z lo grabé con este preset. Marcados en rojo tengo los botones Lit y Solo. El Geek Rig tiene dos opciones muy interesantes que son Pre-Game y Post-Game. Este Pre-Game pone un boost antes de tu Overdrive y este Post-Game pone un boost después de tu Overdrive. Con el botón Lit voy a aumentar el Pre-Game. Miren cómo sube. ¡Uhú! Baja, sube. Baja, sube. Pero no solo hace eso. Con este botón también manda una señal para que aumente la mezcla de mi Delay. Entonces con un solo clic voy a tener más ganancia y más Delay. Por ejemplo para la intro de mi canción Juro utilicé esta combinación. Y con este botón solo voy a aumentar el Post-Gain. Miren cómo sube. ¡Uhú! Esto va a poner un boost después del Overdrive. Después de este Maxon SD9. Entonces si yo aprieto acá lo único que va a subir es el volumen pero no va a aumentar la ganancia. Con este aumento ganancia y con este aumento volumen. Este sonido por ejemplo lo uso para el solo de mi canción Ciencia Ficción. Música Música Hasta ahora les he enseñado dos opciones para programar el GeekRig G2. Una, que son los presets. Y dos, la opción de añadir o quitar pre-gain o post-gain a cualquier preset en el que esté. Y ahora les voy a mostrar otra opción que es la opción Stompbox. Locobox Si le doy clic a este botón que está en Stompbox Mode lo que sea que programe sobre este botón que en este caso es el OctaFast de Fulltone va a activarse o desactivarse sobre el preset que ya esté usando. Por ejemplo en el coro de mi canción Z estoy en el preset Vibe y en el puente quiero aumentar el Fuzz entonces tengo todo el preset del Vibe más el Fuzz. Música Yo normalmente en mis canciones no uso el Fuzz como sonido base pero me gusta tenerlo ahí para darle como un poco de caos al sonido como que rompe el sonido y lo hace a veces un poco más rico de tocar. Música En la sección de arriba tengo básicamente algunos delays para mí es muy importante que los botones que utilizo más estén en el piso de abajo y los que uso menos como estos delays raros ya pueden estar en el piso de arriba. Música Este delay slapback lo tengo como preset y lo uso básicamente para el solo de Donut. Si se dan cuenta con este preset no solamente cambio el delay sino también cambia la ganancia. chequen acá como también sube la ganancia. Entonces yo ya sé que para ese solo simplemente presiono acá y voy a tener el delay correcto con la ganancia correcta y el volumen correcto. Música Música Mars es uno de mis delays favoritos. Es un poco difícil de describir con palabras así que mejor escúchalo. Música Al costado de Marte está la Tierra que en verdad es el planeta del agua y es el delay más wet que tengo. Ese preset lo uso para todos los sonidos ambientales, atmosféricos, seteos y ya saben todos esos sonidos hipsters como tú. Música Con ese botón que dice Tuner activo el afinador. Acá también dice Tuner pero eso es solamente por el nombre en verdad no es que hay un delay para el afinador. Ese preset o bueno este botón me sirve no solo para afinar sino también para mutear todo. Con eso por ejemplo puedo cambiar de guitarra sin que haga una bullaza en este amplificador. Creo que con eso hemos terminado de ver cómo uso yo el Geek Rig y ahora vamos a ver un poco qué es lo que hay alrededor. Todos los pedales están alimentados por estos carritos que ven aquí de la marca Geek Rig. Se conecta acá y todo empieza con este generador que pasa la corriente a estos tres distribuidores que pasan a su vez a estos cuadraditos que tienen el tipo de corriente exacta que cada uno de los pedales necesita. Por ejemplo estos Timelord alimentan al inalámbrico el Timeline que requieren un poco más de corriente. O por ejemplo también distribuye energía a este simulador de batería que alimenta este FAS para que suene más vintage, más chévere. La entrada por cable de la guitarra entra a este Lele por aquí y la entrada del inalámbrico entra también a este Lele por acá y las dos salen por aquí y continúan con el recorrido. Entonces con este botón de aquí puedo elegir si es que quiero la entrada de cable por acá o la entrada del inalámbrico. Si está en verde estoy en cable y si está en rojo estoy en inalámbrico. Ese es el momento en el que saltan los que dicen Ñe, 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 pero con cable es una mejor el tono, el tono. Ya, puedes preferir tocar con cable. Yo también prefiero tocar con cable. Pero a veces vas a tener que tocar en escenarios grandes y el show va a requerir que te muevas por todo el escenario. ¿Qué vas a hacer? Usar un cable de 200 metros. No, pues inalámbrico, bebé, inalámbrico. Obviamente, sure. Entonces con ese sistema puedo tocar el 95% del show con cable y si en algún momento tengo que moverme simplemente aprieto aquí y estoy en inalámbrico. Y puede ser de los que prefieres tocar siempre con inalámbrico. Pero ¿qué pasa si se le acaba la batería? Aprietas acá y ya está. Sigues tocando. Paso nada. Después de hacer el L, antes de llegar al G2 paso por este buffer de DC Electronic. Tengo varios pedales que están compitiendo por este pequeño lugar entre los cuales está el Ditto Looper y también está el Rocket Booster de Full Mobile Electronics. Este Rocket Booster es una edición limitada de colección de color negro con el cote volteado única en el mundo. Y si los pones boca abajo son una carita molesta. Ahora hablaremos un poco sobre este pedalboard. Este bebé es el Schmidt Array SA450. Esta genialidad de pedalboard fue diseñado en Inglaterra y fabricado en Alemania por una marca que se llama Schmidt Array. Y les voy a mostrar algunas de las cosas más chéveres que tiene. Para empezar, lo más chévere de este pedalboard es que tiene dos pisos. En el piso de arriba, este piso de acá, pongo los pedales que necesito tener más a la mano y en el piso de abajo pongo los pedales que no voy a mover tanto, los que no tengo que perillar tanto, los que quiero que se queden así, los que quiero que nadie lo mueva. Una de las cosas que más detestaba de mi pedalboard anterior era lo poco práctico que era para instalarlo. Tenía que poner la caja en el piso, abrir la caja, sacar el pedalboard, poner la caja donde iba a tocar, cerrar la caja, sacar la caja. Era un trámite. Con este Schmidt Array puedes colocarlo exactamente donde sabes que vas a tocar, sueltas los ganchitos del costado, uno por acá y otro por acá, sacas la tapa y ya estás listo para tocar. Y cuando terminas de tocar, pones la tapa de nuevo, lo cargas de acá y te lo llevas. Tanto la entrada de corriente como las entradas y salidas de tu guitarra están por afuera. Entonces puedes tener todo conectado, todo funcionando y con la tapa cerrada esperando que la banda que abre tu show termine de tocar para que cuando te toque solamente saques tu tapa y ya estás. Poder tocar con la tapa cerrada también puede ser útil si es que estás tocando el aire libre y estés a llover. Ya me ha pasado que la lluvia ha mojado mis pedales y tengo que rezar para que no se malabren durante el show. En cambio con este sistema si empiezas a llover pones la tapita, tapas y sigue funcionando. Ahora veamos la caja de conectores. Esto es como una pachera. Entran con las conexiones por aquí y salen por acá o al revés entran por acá y salen por aquí. Por aquí entra la guitarra por cable porque ya hemos dicho que también puede entrar por inalámbrico y return por si es que quiero conectar con un pedal más un pedal externo sin mover nada de adentro puedo por ejemplo conectar un guagua o también podría conectar un pedal de volumen o un guagua y un pedal de volumen o un fast factory ¿me entienden más o menos la idea? y para las salidas con este sistema tengo básicamente cuatro opciones voy a tocar solamente un amplificador que muchas veces pasa en vivo voy por esta salida wet si voy a grabar y el productor no quiere que use delay voy por esta salida dry si voy a usar dos amplificadores y quiero que uno tenga delay y otro no conecto uno aquí y uno acá y en el maravilloso caso que muy rara vez pasa pero a veces pasa que pueda llevar tres amplificadores a grabar o en vivo esto por ejemplo puedo tener la señal seca aquí y dos amplificadores con delay a los extremos no hay nada más hermoso en este universo que tocar wet dry wet en el hipotético caso de que les interese la conexión para lograr el wet dry wet con el geek rig y el timeline se hace así el geek rig tiene salida a dos amplificadores acá ven output 1 y output 2 el output 1 va de frente a la salida del medio y sale por acá board dry y la salida 2 va al timeline y del timeline sale una salida hacia un lado wet y la otra salida hacia el otro lado wet todo este pedalboard está cableado con cables evidence y no necesitan soldarse simplemente cortas el cable a la medida que necesitas enroscas esta tapita y ya estás uno de los problemas de viajar con tu pedalboard en el avión es que es prácticamente imposible que te dejen llevarlo contigo en la cabina y lo mandan por bodega y terminan tirándolo y tratándolo como si fuera basura hostia este modelo SA450 de Schmidt Array está diseñado específicamente para entrar en el compartimento para maletas de mano de la cabina del avión yo les digo este tipo de sistema es el futuro junto con un sistema tan práctico como el Head of de Geek Rig van a tener todo lo que puedan necesitar tengo un amigo que acaba de comprarse el suyo y estoy ayudándolo a armarlo y en un próximo video vamos a ir a visitarlo para que vean ese pedalboard que es una monstruosidad bueno este es un video que me habían pedido bastante un video que sé que les tenía pendiente así que espero que les haya gustado si les gustó no olviden darle like compartir y tagliar a sus amigos guitarristas si les queda alguna duda o tienen alguna pregunta escríbanle en los comments yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video chao chau